Ella era Daniela Andrea Contreras, una joven guerrera que en medio de sus 25 años de edad encontró las redes sociales y el mundo digital como una forma de entregar y compartir con los demás su entusiasmo, alegría y ganas de vivir la vida aún con la enfermedad que tenía. Una cardiopatía congénita que le impidió realizar muchas actividades, pero no ser feliz. Desde hace tiempo, ya hace como unos 3 años atrás hacía videos y los ponía en Youtube, pero dejé de hacerlos y luego pues este año, el año pasado, perdón, no sé, me motivó y pues ya que soy un poquito tímida entonces dije, no voy a empezar primero con algo más sencillo y es el canal de videojuegos. Daniela vivió sus 25 años de vida con solo medio corazón y aún con sus limitaciones nunca dejó de sonreír, amar y entregar en los demás una esperanza. Siempre fue característico en ella su ternura, su sonrisa, su vitalidad y energía, sus ganas de vivir la vida la llevaron a que contagiar a los demás a través de sus redes sociales, a valorar cada día y vivirlos al máximo. La internet fue su bálsamo y sus más de 9.600 seguidores en Instagram, sus amigos. Quisiera hacer otro canal más variado que hablara sobre consejos, belleza y todo lo demás y pues aprovechando que se acercaba el Día de las Madres, pues me animé a hacer un video. Empezaremos preparando una mascarilla para el rostro, esta mascarilla es suave pero poderosa para cualquier tipo de rostro seco, graso o mixto. Este lunes 17 de mayo su luz se apagó, dejando un vacío en sus familiares, amigos, redes sociales y las personas que admiraron su lucha por vivir y amar lo que hacía. Fue un ejemplo de vida que muchos recordarán por siempre. Enlace noticias, lamenta el fallecimiento de Daniela Contreras Rodado y extiende un mensaje de condolencias a sus familiares, amigos y allegados. Hasta siempre Nani.